¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo directo! Hoy vamos a continuar con el Inter de Milán, vamos a seguir con esta serie, con esta segunda temporada Y... bueno, pues ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Bienvenidos a todos los que estáis en directo, gracias por estar aquí Gracias a los que están viendo algo también en Youtube, sabéis que podéis dejar un like y todo eso y... Podéis compartir los vídeos, los directos y todo Vamos a comentar Bueno, en principio estás escuchando ya la música de fondo, la tengo ya preparadísima y vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle ya de ya. Tenemos hoy un episodio en el que vamos a cerrar el mercado de invierno por un lado Seguiremos avanzando en la Copa de Italia y debutaremos en las eliminatorias en la Champions League. Con ese partido tendremos octavos contra el Manchester United, no sé si veremos ida y vuelta. Seguramente sí. Seguramente veamos ida y vuelta. Y sin más, pues dentro del mercado que estamos pero sin mucha expectativa de fichaje lo vamos a... a darle y vamos a ir a ese primer partido que tenemos hoy contra la Lazio Aquí está Aquí está, aquí está mi amigo Denis Zakaria que lamentablemente no va a venir porque llegó al equipo de Joshua Kimmich. Así que Zakaria muy bien, sabes, pero... pero no bien, pero... pero no Gracias por tener interés pero no ¿Viste la plantilla que tengo en el Bray? Sí, vi la plantilla en en el Discord La vi la plantilla del Bray Wanderers La verdad que, bueno pues, va avanzando avanzando bien eso es un tipo de eso es un tipo de de modo carrera que me gusta bastante y este año tendremos... no sé si tendremos algo así, me gustaría me gustaría, de hecho es probable, he estado pensando y... es probable que tanto el Inter como el Chelsea acaben con la segunda temporada no entregamos una tercera ya veremos, ¿no? como van avanzando las dos temporadas y tal pero es probable que hagamos dos temporadas es probable que sean dos temporadas porque me apetece hacer series nuevas estamos ya diciembre, casi final de año y... y... quiero ir metiendo series nuevas, la verdad no quiero estar mucho tiempo con la misma y ya este es el décimo directo del Inter tendremos uno o dos más y puede que con la segunda temporada que vale, sale que ya... ya veremos, ya veremos eso además tened en cuenta que claro, con el Inter también el hecho de ganar el triple de la primera temporada como que te quita... a mi por lo menos me quita un poco el interés no, a ver, si se puede conseguir se puede seguir compitiendo se puede seguir ganando, ¿no? se puede competir por seguir ganando pero... pero claro, una vez lo has ganado ya todo es como... vale no puedo hacer nada mejor que lo que ya hemos hecho pero sí que podemos seguir repitiendo éxitos como estamos haciendo hasta este momento de... de la temporada y oye, renovando un poco la plantilla también con Dybala, con Nonana yo soy mi chadora en fin, vamos a... al partido que tenemos hoy contra Alaccio serán los cuartos de final creo que son de la... de la Copa de Italia y oye, pues comenzamos ya comenzamos ya de ya viva España y la Guardia Civil siempre, siempre esta foto fue cuando subí a la tercera pero ahora que he subido a la segunda no eché foto porque no cambia los jugadores solo son medias subidas claro, eso también te pasa mucho si utilizas jugadores de cantera ¿no? si... si... quitas la opción de hacer fichajes al final... eh... no vas a... ver apenas cambios porque van a salir nuevos jugadores de cantera pero hasta que progresen y se pongan a un buen nivel eh... los que tú tenías ya antes van a... van a ser mejores entonces... complicado eso, eh... es realmente complicado eso y normalmente si... si no puedes... si no haces fichajes no va a haber cambios bueno, a ver... la Alaccio pues... os cuento de la Alaccio que es un equipo que... suele molestar, eh... la Alaccio es un equipo que suele molestar pero yo creo que podemos ganar y ahí está el primer gol de Paulo y va la parase de Christian Eriksen ganando de momento por 1-0 a la Alaccio ese partido único está eliminatoria así que... bien... bien... comenzar por un gol además estamos jugando como locales hay que confiar, eh... hay que confiar en que esto va a ir bien con el espacio se va a ir fuera y perfecto solo puedo fichar a gente libre con cara de Riyens y sacar juveniles claro que con esas limitaciones es difícil que vea cambios en el once ¿cuántas temporadas estuvimos con un once prácticamente igual en el modo carrera de Riyens? casi todas, ¿no? prácticamente desde la segunda que ya tuvimos un once más o menos fijo pero hubo pocas variaciones y ahí sí que podíamos fichar, eh... pero es que aún así era difícil encontrar nada mejor José Balón está jugando Depay Depay de espaldas Depay que pierde Depay podrías haber reforzado un penalti, tío todavía aguantando de espaldas mete bien el cuerpo en penalti cubre muy bien el balón ahí mete a hacer en penalti, tío tengo que atacar a Alaccio, eh... ojo, vale, va a salir bien Jiménez y podemos salir de nuevo a la contra Pablo Dybala tocando con Eriksen Eriksen devuelve a Dybala por dentro en contra de Depay deja para Davis Vignaldo atrás Palón para Dybala y Dybala que hace el segundo 2 a 0 vale, 2 a 0 ya... va oliendo a... semifinales va oliendo a semifinales así que... bien ojo Isco, Vinicius y Azar se caen de la lista ojo de la lista del Gran Madrid Vinicius por lo visto tiene gasto en telites eh... Azar bueno, no estará recuperado del todo e Isco está gordo así que... bueno pues... pues tampoco hay mucho que debatir ahí se caen de la lista Isco bueno, eh... es sorprendente dentro de que siempre iba convocado no es sorprendente desde el punto de vista de que llevaba 3-4 partidas apenas sin jugar si, es aquí donde se ve Ignacio si, es aquí donde se ve Ignacio crack, espera a ver si te suscribes, ¿no, Nacho? a ver si te suscribes, ¿no? que tienes por ahí al Prime vale tenemos un partido de liga después y Depay está bastante cansado quita la Depay voy a quitar la Depay voy a sacar a Verardi por izquierda y voy a poner la instrucción de apoyo defensivo básico, ¿vale? y así le metemos apoyo defensivo básico a Depay a... a Depay, no, perdón a Depay, lo he quitado a Verardi y a Eriksen y ya está y a ver... igual le pongo lo de tirar diagonales, ¿no? sí, vamos a ponernos a tirar diagonales a Verardi vale pues Interlacho, segunda parte esto está bastante hecho, la verdad es casi imposible que esto se nos vaya ha metido 2-0 a la primera parte ahora esto no ha llegado esto se va a venir, ¿eh? esto se va a venir bueno, pues nada pues vamos a ganar este partido y lo siguiente, joder, tío veníamos a perder 3-0 contra el... contra la Juve ese resultado fue bastante malo y ahora mismo no recuerdo cómo estamos clasificados en la liga le vamos a echar ahora un repaso porque la segunda vuelta acaba de comenzar y... y esa derrota contra la Juve no sé cómo nos deja exactamente pero el objetivo es competir en la liga fuimos campeones en la pasada temporada yo creo que... sin realmente tener el objetivo el año pasado de ser campeones lo fuimos y esta temporada después de ser campeones en la primera tenemos la obligación ya de... de ganar y en este año que tenemos más presión parece que lo estamos... que lo estamos haciendo peor cosa que no sé hasta qué punto es normal porque también tenemos un mejor equipo no sé ataca la Lacho vamos a ver... vamos a ver que comentábamos no se mete en el partido vamos a ver, vale nada, nos olvidamos de la Lacho nos olvidamos de la Lacho y ojo que va a llegar Berardi nada, nada, nada perdemos el... el factor sorpresa tío con esos palones tan largos que tiene que hacer el control que tiene que hacer todo no sé si voy a marcar directa la voy a tirar pero voy a hacer cambios eso... eso sí que lo voy a hacer seguro Kimmich anda bastante cansado Kimmich está también con el tema de la soltura voy a quitarlo Llorente sé que aquí está demasiado atrasado pero... pero voy a retrasar a Vignaldum antes que haya Llorente Vignaldum está más cansado y el último cambio Dybala o Eriksen es que me ha puesto a Eriksen para tirar la falta voy a sacar a Circe en punta vamos a sacar a Yosho a Circe en punta por Dybala y así dejo a Eriksen en el campo para tirar la falta se van a hacer los cambios y yo voy a tirar la falta no soy yo ningún experto aquí tirando la falta pero bueno... vamos a intentarlo ¿no? se me ha ido ¿eh? se me ha ido se me ha ido tío se me ha ido el... el... el ajuste vaya el ajuste se me ha ido eh... voy a terminar esta jugada la verdad no me meto nunca a jugar pues mira pues esta jugada la voy a acabar y espero no acabar con un gol en compra eh espérate que se me lía espérate que se me lía el paso confirmado en Dombele a Borussia Dortmund un fichaje interesante para los alemanes poco realiza porque en Dombele es un jugador que se fue al Tottenham un equipo que está por encima del nivel del Dortmund es un paso atrás eso para el Dombele a ver... ¿Varías un reaccionando a goles de suscriptores? pasamos en goles en FIFA, PES, DLS, no se que... Driblix, Soccer y reacciones y los pones en top no se yo si iba a haber goles de suscriptores para hacer eso no se yo si iba a haber eh ojo Circe que la aguanta, la aguanta ha dado bien Circe eh y se lo ha acabado llevando Messi ahí presionando pues bien, pues bien por Messi y bien por nosotros porque vamos a ganar al Hacho 3 a 0 y nos vamos a vender en las seis finales de la copa así que el triplete pues bueno sigue sigue ahí, sigue vivo sigue vivo a la opción de hacer un triplete otra vez cosa que no estaría nada mal la Roma ha ganado a Udinese podría ser uno de nuestros rivales en semifinales ha ganado el Elas Verona que se ha cargado a la Juve ojo a eso y el Nápoles al Bolonia pues... firmo que nos toque el Elas Verona la verdad lo firmo completamente menudo caída de la Juve menudo caída aquí de... de mis amigos juventinos mira, clasificación de la liga, aquí la tenemos veintiún partidos, cuarenta y nueve puntos nosotros cincuenta la Alacha, cincuenta y uno la Juve he sacado dos puntos la Juve ya me ha ganado la segunda vuelta ojo ojo vale, vale, vale está bien saberlo está bien saberlo me cambian aquí partidos me da igual el tema del mercado yo creo que acaba ya yo no voy a hacer ningún fichaje un poco está llegando ninguna oferta hay jugadores que podrían salir si llegas a una buena oferta pero... no hay ofertas, si no hay ofertas no hay ventas, si no hay ventas no hay fichajes hay oferta por Milan Skriniar hay jugadores que pueden salir Milan Skriniar no es uno de ellos hay jugadores que pueden salir si reciben una buena oferta Milan Skriniar no no, porque es uno de los jugadores clave en este equipo además es joven tío es de los más jóvenes de la plantilla nos vamos a enfrentar a Atalanta en sexta posición voy a mirar el calendario en un segundo pero yo creo que no hay nada entre semana y nos ha tocado el maravilloso Elas Verona pues perfecto nos toca el Elas Verona es ahí de vuelta y ahora después de este partido contra Atalanta tendremos una semana hasta enfrentarnos al Bologna el Elas Verona como está clasificado por saberlo eh simple curiosidad debe estar pues ahí está luchando por la permanencia un equipo luchando por la permanencia que se ha cargado a la lluvia en copa y al que nos vamos a enfrentar en semifinales vale yo no me quejo eh yo no me quejo, de hecho podríamos aprovechar ese partido incluso para que jueguen los suplentes me da a mi que sí además teniendo ida y vuelta yo creo que van a jugar los suplentes ahí y a partir de ahí pues si ganamos en la ida que podríamos ganar con los suplentes o jugarán también los suplentes en la vuelta o ya tendremos que sacar a los titulares para intentar remontar ya de eso habría que verlo vamos a enfrentarnos ahora a la Atalanta la Atalanta de Gasperini Kimmich está algo cansado pero tiene que seguir consiguiendo su altura así que lo voy a dejar en el campo y poco más y no, no voy a hacer ningún cambio a priori no, es que Atalanta es un gran equipo no, no voy a hacer cambios no voy a hacer ningún cambio Inter Atalanta o sea, nos enfrentamos al sexto clasificado y oye, pues con la intención de ganar tengo un poco de calor tío me voy a quitar esto ojo vale mejor así eh igual después me entra frío así que vamos por aquí cerca pero vamos que tenía calor tío pero yo tengo más pelo eh lo que pasa es que con la luz se me ve fatal tío con la iluminación pero una iluminación así se me ve el pelo muy mal pero bueno ya dentro de una semana más o menos ya estará perfecto y no me tendré que poner el gorro para dos efectos espero espero que no bueno en la Atalanta pues siempre da bastantes problemas en la Atalanta igual que la H con ese sistema de tres centrales y aquí lo hemos hecho bien ha marcado Christian Eriksen pero siempre da muchos problemas por ahí Zapata y Miranchuk también el Papu que no lo veo no sé si se habrá ido del equipo parece que la vida real está sonando para irse ¿no? Papu está teniendo problemas la Atalanta por lo que leo en prensa Dybala tocó para Vinaldo ojo que bien Dybala desmarcándose otra vez igual de Paulo Dybala que hace el segundo oye pues hemos facturado rápido a la Lacho y hemos facturado rápido a la Atalanta no está nada mal esto hablamos de los equipos champions bueno no sé si sí que la Lacho está por encima de nosotros ahora mismo la Liga y los hemos facturado realmente rápido en en ese partido de cuartos de Copa ojo ojo la presión de la Atalanta vale la sacamos bien la sacamos perfectamente tío Vinaldo un toco para Eriksen deja para Messi 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 no ha estado fino Messi ha estado lento ahí en esa jugada ataca a la Atalanta ataca a quien es es el de dorsalera 14 me había parecido el 16 puede ser a Muriel que ha perdido el balón y ahora va a salir arriba Memphis Depay atrás con Alfonso Davies devuelve a Depay Alfonso Davies Depay toca por dentro con Vinaldo Davies con Vinaldo espacio para Kimmich deja para Dybala que ha venido atrás a recibir espero que no ha estado rápido para dar el último pase Vinaldo ahora con Dybala de nuevo Forner Eriksen la va a sacar nadie al remate pues nada la Atalanta que que no ha llegado la Atalanta que no ha llegado si no llegas no puedes marcar evidentemente y el partido va a ser nuestro a no ser que haya ahora una catástrofe lleguen dos veces y no más que en dos goles la Atalanta no han tirado ni una sola vez y así el partido pues va a seguir sin tirar vamos a la segunda parte vamos a la segunda parte y a ver porque esto de momento es que pinta pinta fácil pinta partido fácil siguiente contra Bolonia lo haremos en simulación rápida y volveremos contra el Averona en la Copa a la simulación visual y con los suplentes yo creo que los suplentes lo pueden hacer bien mira Atalanta no estaba haciendo absolutamente nada llega una vez y me marca el gol de Zapata pues mira pues podía pasar esto podía pasar y ha pasado no voy a tocar nada porque creo que estábamos jugando bien es la primera vez que tiran en todo el partido el problema es que como tengan otra así pues van a marcar un segundo gol y ahí entonces sí me voy a cabrear bastante vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver ha tocado un Ana ha tocado un Ana ese centro porque iba a rematarlo ya no sé si era Zapata ojo, vamos a ver 37 es Lammers pierde Lammers y ojo que podemos salir ahora rápidamente el pase de Kimmich vale, va a llegar Dibala toca con Eriksen de nuevo Dibala dentro del área espera la llegada de Eriksen está aguantando la de espaldas atrás a Raph Dibala Alshad de nuevo devuelve a Dibala y ahora sí que jugada tío que jugada que bien lo ha hecho Pablo Dibala que marca el tercero vuelve a meter dos de ventaja y espero que ahora no haya aliadas espero que que no hay una semana hasta el siguiente partido eso es importante saberlo voy a sacar aquí a Dodo voy a sacar a Dodo a a banda cambiada porque Davis es el que más cansado está simplemente no por otra cosa están atacando bastante por ese lado y eso está llevando a Davis a hacer muchos esfuerzos va a jugar Varela que no jugó antes y podría sacar a Tabsoba por ejemplo podría sacar a Tabsoba pues por Kimmich por ejemplo que todavía tiene que ir poco a poco con con la soltura vale ahí están nuestros nuestros tres cambios para refrescar un poco más que nada pero no estamos jugando mal creo que no puedo ver tu directo no se para de tragar F sí pero no se se está trabando tío wow porque hoy solo hoy solo deja ver a 1080 hoy solo deja ver a 1080 ¿por qué? porque hoy es sábado habrá más gente haciendo directo y al haber más gente haciendo directo pues a mí me meten en servidores de mierda es esa explicación tío se ve bien bueno sí se ve bien claro el directo se ve bien el único problema es que no se puede bajar la calidad y hay gente que no puede ver el directo de 1080p pero es que yo no puedo hacer nada con eso acaba de marcar la Atalanta en esta contra tirando Zapata al palo y marcando de rebote se rebote de su propio tiro vamos a ver vamos a ver las tonterías aquí de la Atalanta vamos a ver aquí las tonterías de la Atalanta Messi baja a defender anda Messi baja a defender va a la baja no me voy a dejar la diva de arriba pero pero vamos a ver las tonterías de la Atalanta que me llega dos veces y me marca dos goles vamos a ver las tonterías de la Atalanta porque era un partido bastante controlado pero estamos ganando 3 a 2 a falta de 3 minutos espérate espérate Rinaldo aguanta la nueva perda ahí está Obsoba con Varela, este con Dybala Dybala que se la lleva, Dybala que se la lleva no sé si la ha perdido o la ha intentado pasar a Messi si la ha perdido la ha tardado en tirar y si se la ha intentado pasar a Messi se ha equivocado claramente nunca vamos a saber que ha pasado en esa jugada lo que sí sabemos es que hemos ganado el partido pero no sin sufrimiento no sin sufrimiento contra una Atalanta que ha tirado 3 veces y han sido dos goles y el tercer tiro ha sido en la jugada de segundo gol también que ha tirado al palo en fin en fin, la Atalanta que no ha tenido suerte para nada vale, vamos a ver porque aquí dice buen trabajo fichando a jugadores de distintas nacionalidades yo ahora mismo no he fichado a nadie esto supongo que lo hemos cumplido antes supongo que sí supongo que sí porque yo ahora mismo no he fichado a ningún jugador estoy muy contento por las oportunidades sí muy bien, Skriniar, muy bien Skriniar es uno de los grandes hola, buenas ¿qué tal? bienvenido quedan 10 horas de... quedan 10 horas de mercado pero es que no voy a fichar a nadie podría que sea el último mercado de la serie podría ser perfectamente el último mercado de la serie Skriniar el niño mimado del Inter bueno, si tú lo dices pues pues vale Interés por Angeliño Angeliño ahora mismo está descartado como opción para nuestro equipo quedan 2 horas para recibir ofertas está de cesión por Valentín Tilea del Besiktas con noción de compra para pasar de cesión con noción de compra a cesión normal tengo que delegar negociando te rechaza y delegando no va a dar tiempo porque quedan 2 horas pero bueno, voy a delegarlo y... a ver si cuela a ver si cuela, pero ya os digo yo que tiene mala pinta aquí nuestro mercado de invierno con la venta de... y el fichaje de Kimmich por 105 hemos hecho más operaciones creo lo que pasa que las que se hacen antes de enero no aparecen aquí pero... todas estas se han hecho ahora también Colaro se ha hecho en invierno Albert, Mario que realmente no ha sido que hemos gastado 105 y hemos recibido 100 no, 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 no que también hemos recibido 35, hemos recibido 5 hemos recibido 10, otros 50 millones hemos recibido aquí hemos recibido 150 y hemos gastado 105 digamos las cosas como son digamos las cosas como son porque... creo que ha sido así último avance para recibir ofertas si no hay ofertas ahora los jugadores no saldrán pero pues hemos llegado a un acuerdo para el Tilea pensaba que no, iba a dar tiempo pero si ha dado tiempo aceptamos y ahora en principio se tiene que cerrar hay tiempo después aquí... me importa, me importa un poco eso de enrechan un mensaje un mensaje, oferta de traspaso por Alfonso Davies 165 millones el VARSA en el VARSA aún deben tener pesadillas con Alfonso Davies no, no voy a venderlo no voy a venderlo primero porque es una operación que no se puede cerrar por falta de tiempo y segundo porque tampoco tiene interés en vender a Alfonso Davies que seguramente es el mejor lateral izquierdo del mundo ahora mismo en esta partida el VARSA en seguir a llevar a Mel Junior Traoré tío... sigo sin entender por qué existen estas ofertas fuera de tiempo sigo sin entenderlo Chile ha accedido y oferta por Christian Eriksen, Carvajal y 30 millones bueno... es que estas cosas ni voy a entrar a negociarlas ni a ver oye, igual es interesante sí, pues igual es interesante, pero no es interesante si no da tiempo de cerrarse Eriksen era uno de los que bueno ya salir a lo mejor, ¿no? si hubiese llegado una buena oferta no ha llegado nada bueno, tenemos aquí el mes de febrero tendremos 4 partidos de Serie A Bologna, Sampdoria, Roma y la Especia lo único así importante diría que es de la Roma el resto debería ser victorias deberían deberían y tendremos eso sí, Copa y Champions semifinales de Copa contra Lelas octavos de Champions frente al Manchester United creo que son dos partidos que tenemos que ganar el ELA seguro y el de United también Bologna-Inter vale, Bologna-Inter, el equipo está descansado eso es importante y lo que viene después es enfrentarse a un equipo que es de los peores que es de los peores que para el siguiente voy a sacar a los suplentes tío Bologna-Inter de Milán vamos a simular solo puesto a Marcos Llorente porque estaba descontento seguramente por los entrenamientos pero bueno, le he dado minutos aquí a Marcos y aquí vemos el resultado 1-2, un tiro del Bologna, un gol ya esto no sorprende a nadie y nosotros hemos marcado dos un gol de Depay y otro de Dybala Dybala además ha fallado un penalti si hubiésemos empatado me habría jodido bastante ese penalti pero hemos ganado el partido así que no ha tenido interferencia en el resultado final bien victoria contra Bologna en simulación rápida que no siempre es fácil de hecho nunca es fácil nunca es fácil y ahora llega el momento este de la Copa Varela, tranquilo porque vas a jugar ahora vas a jugar tú vas a jugar Ewa Manguituzka D'Ambrosio no, ya poner a D'Ambrosio ya es colarnos mucho pero si van a jugar frentes la mayoría de suplentes Marcos Llorente quiere jugar ahora lo hablamos Marcos ahora lo hablamos y D'Ambrosio no se que me esta con D'Ambrosio mira te estoy contestando por no dejarte en visto pero es que no no hay nada que hablar porque mantienes a Vignaldum porque mantengo a Vignaldum el resultado del último partido de la estrategia para este no no creo ¿Podréis conseguir la victoria? si 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 podremos pues es de la se la abrame a Inter vamos a ver de la Perona que también se planta con defensa de 3 vale tiene a Quaisome en punta tío Quaisome suena a Riyan de Ibrahimovic tuvimos uno, no se no se en que modo carrera pero tuvimos un Riyan de Ibrahimovic que se llama así un Quaisome de apellido a ver voy a empezar a cambiar y voy a empezar a cambiar y creo que lo voy a cambiar a todos frente ahora Varela de interior bueno Varela de interior venga es que además te han casado los titulares porque acaban de jugar Wawanguituka y Berardi voy a cambiar de lado ya si quedaría el tema ¿no? si quedaría si quedaría el equipo más jugadores que puedan tener minutos lo único que veo que pueda tener minutos es Lombardo pues lo va a tener, lo va a tener Lombardo vamos a ver las instrucciones vamos a poner apoyo de defensivo básico a Wawanguituka y a Berardi si voy a apoyar de defensivo básico si voy a apoyar de defensivo básico Berardi lo vamos a dejar como referencia es decir C quédate en el centro quédate en el centro y ataque mixto Amelio en otra obra y voy a poner apoyo de defensivo básico también esperar al rechace, libertad de movimientos Varela, esperar al rechace, libertad de movimientos Llorente voy a poner ataque equilibrado a Llorente que pueda subir ir por los laterales ataque mixto una carrera de avance carrera de avance uno, carrera de avance el otro que me tiran carrera de avance tanto Dodo como Brandon Williams creo que estamos listos creo que estamos listos vamos a enfrentarnos al el Ash Verona inen variar esta veintes hay podemos ya es ете aquí en la